Dale ma' que perreando tu te gusta Menea sacude, menea sacude que se enpelota Y repica la melodia con el tempo explota nota Menea sacude, menea sacude que se enpelota Mamá me gustan gandota, azota mami azota Menea sacude, menea sacude que se enpelota Que lo baile Vanessa y que lo baile Carlota Menea sacude, menea sacude que se enpelota Menea sacude, menea sacude, menea sacude que se enpelota 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 ¡Gracias! ¡Gracias!